Número 5. Esta estación de soldadura SSD de la Jafet es un producto eficaz que puede mejorar enormemente su trabajo. Permite ajustar la temperatura mediante los botones de la estación central. Con la pantalla se puede controlar constantemente la temperatura. El mango es muy ergonómico y ofrece un excelente agarre, ideal para trabajos largos. Tiene una potencia de 60W y una salida de calor de 130W. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 4. La estación de soldadura Fixpoint es un modelo muy eficiente que ofrece un excelente rendimiento. Dispone de una pantalla retroiluminada muy útil, a través de la cual se puede comprobar constantemente la temperatura objetivo real. También es posible calibrar la temperatura mediante los botones de subida y bajada. Solo se necesitan 90 segundos para alcanzar un calentamiento de 330 grados. Las resistencias tienen una vida media de unas 500 horas. Los accesorios de soldadura son muy fáciles de cambiar y el bolígrafo está equipado con una empuñadura amarilla que facilita mucho el trabajo. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Esta es una de las mejores estaciones de soldadura que se utiliza para un propósito muy específico como la reparación de teléfonos móviles, en el campo científico dentro de los laboratorios, para las líneas de producción. Se calienta en segundos manteniendo una temperatura estable. Además, está equipada con una lámpara SMD de 75 vatios con indicadores LED. Se alimenta con una fuente de alimentación de baja tensión para proteger el equipo durante los trabajos de soldadura. Tiene una buena relación calidad-precio y garantiza la ejecución del trabajo de posibles daños causados por las fluctuaciones de tensión mediante un sistema de refrigeración automático. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. La estación de soldadura Yigua 925D más cuenta con numerosas innovaciones, entre ellas el controlador PID con el que se puede conocer sobre la marcha la temperatura del aire caliente e incluso de la punta de soldar del microestilus. Con este producto tiene la opción de recalibrar instantáneamente la temperatura establecida. Está equipada con una manguera de aire caliente resistente a la punta del soldador que alcanza hasta 300 grados en 30 segundos. Está equipado con instalaciones de protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobrecalentamiento. Dispone de dos pantallas LED rojas que indican la temperatura del aire caliente y de los microestilus. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Esta estación de soldadura está equipada con un soldador WSP80 de 80 vatios con puntas Silver Line que se pueden utilizar para diferentes tipos de soldadura tradicional. Se utiliza a temperaturas entre 200 y 300 grados. Está equipada con una unidad de potencia WT1 y un canal de soldadura WSP80. Además, hay una caseta de seguridad WSR201. En el interior de la estación hay una pantalla retroiluminada y un modo de espera que se puede programar según las necesidades de cada uno. El apagado automático se activa mediante un temporizador que permite bloquear la temperatura. Puede alcanzar una temperatura de 350 grados en menos de 15 segundos hasta un máximo de 450 grados. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.